La quinta carrera nocturna Marberún a beneficio de la Asociación de Personas con Discapacidad Aspandén tendrá lugar el sábado día 13 de abril con la participación prevista de un millar de atletas. El consejar de deportes Javier Merida ha destacado en la presentación del evento que es una cita ya tradicional en la ciudad que aúna lo deportivo y lo solidario. Además, este año habrá actuaciones musicales de primer nivel como la del grupo flamenco Sonacay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva convocatoria desde Aspandén en esta ocasión para presentar un evento que ya se prolonga en el tiempo. Esta es la quinta edición de la Carrera Solidaria Marberrán que se celebra en Puerto Banús. Y bueno, es para mí un placer estar hoy acompañada, también acompañada. Bueno, pues en primer lugar está mirado Javier Merida, concejal de la Delegación de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella. Está Fabio de la empresa Biyu, Iván Cordón de Marina Banús, patrocinador oficial de este evento y Fran Viegas como director técnico de esta carrera. Esta carrera popular que, bueno, como bien sabéis, se inició a propuestas de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Marbella en esa primera edición que luego con el tiempo hemos ido, pues bueno, afianzando en el tiempo, haciendo esa carrera nocturna solidaria con un atractivo especial para los corredores, por su recorrido, por su horario, por su fecha. Y bueno, para nosotros es un placer enorme poder celebrar un año más. Y por supuesto, desde Aspandem no podemos hacer otra cosa más que agradecer. Agradecer a Marina Banús, como patrocinadora oficial de la carrera, por su colaboración desde el primer momento, desde el primer día, que tocamos a su puerta. Muchísimas gracias por estar siempre, bueno, pues a disposición de Aspandem. Agradecer al Ayuntamiento de Marbella, porque una vez más se vuelcan con una nueva iniciativa de Aspandem. A la Delegación de Deportes, a Javier Mérida hoy como representante, pero quiero hacer extensible a todo el personal, que la verdad es que tiene un personal fantástico en la delegación y que nos están haciendo muy fácil la organización de esta carrera. Agradecer a Avijú, Fabio, muchísimas gracias por ser este año, poner ese toque nuevo que va a ser, bueno, pues no solamente carrera este año, sino que vamos a tener desde prácticamente mediodía, desde la una a las dos de la tarde, vamos a tener animación, ambiente, va a haber conciertos, luego Fabio explicará un poquito, va a haber artistas locales, artistas internacionales, que bueno, va a ser un referente, creo, ya no solamente como carrera, sino como espectáculo, como día de convivencia para Aspandem. Agradecer a Fran, Fran Viegas, muchísimas gracias por estar siempre disponible para Aspandem, por ser ese director técnico de la carrera, que se va a encargar, pues eso, de la parte técnica, de todo lo que conlleva el recorrido. Y bueno, simplemente confirmaros que tenemos desde las cuatro de la tarde música, como os decía, empezamos con los Piratas Flamencos, grupo de aquí de la zona, ¿qué voy a contar de ellos? Todos los conocemos. Sonacay, de San Pedro, Eva Piñero, Unplugged Live Music, Ricardo Oliveira, ganador de La Voz Portugal, y Rafa Gutiérrez, también participante del programa número uno de Telecinco. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, a vosotros, a los medios, que nos ayudáis a difundir esta carrera, que hacéis posible, pues bueno, que las inscripciones cada año vayan siendo unas cuantas más, que Aspandem pueda conseguir sus objetivos gracias a esa colaboración, a esa aportación que hacen cada uno de estos corredores y de las personas que vienen a colaborar incluso en fila cero. Y sin más, solamente voy a pasarle la palabra ahora a Javi, para que él desde la delegación diga lo que necesite, y simplemente agradecer, agradecer y invitar a todo aquel que quiera pasar una jornada festiva maravillosa, que quiera tener un, bueno, pues eso, una carrera solidaria, que colabore con una entidad como Aspandem, que lleva más de 40 años trabajando por las personas con discapacidad intelectual de la zona. Muchísimas gracias a todos, y por supuesto, el día 13, 13 de abril, que se me olvidaba, os esperamos a todos en Marina Banús. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo solo voy a agradecer, agradecer a Hombre José, a Aspandem, a todo su equipo, la implicación en continuar, en continuar con esta carrera, agradecer, como no puede ser de otra manera, a los sponsors, a los que llevan mucho tiempo, como puede ser Marina Banús, a los dos recién llegados, bienvenidos, a todos los grupos musicales locales, a todas las personas que se involucran en este tipo de eventos, ya que, bueno, Aspandem realiza una labor impresionante, increíble, y los que los conocemos, y tenemos relación normalmente con esta entidad, pues sabemos lo bien que hace el trabajo, la buena labor que hacen, y, bueno, es de justicia que se lleven las inscripciones, que se lleve todo, sobre todo, me encantaría que hubieran muchos, muchos adaptados en la carrera. Yo ahora mismo lo estoy entrenando, pero haré lo que tenga que hacer, aunque me salte la vuelta, que tenga que saltar, pero sí participaré, o participaré en silla con José, participaré con la prótesis, como sea. Nada más, agradeceros a todos que, bueno, que hagáis posible este evento, y hacer un llamamiento a todos los corredores, o no corredores, para que pasemos un día 13 precioso, desde las 4 de la tarde, con los grupos, y, bueno, con la agenda final de la carrera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por asistir, y, bueno, yo, en primer lugar, pues, al igual que mis compañeros, que así es como los tengo, con todo el cariño, muchísimas gracias a vosotros, principalmente, pues, por contar conmigo para aportar lo poquito que pueda aportar. El agradecimiento principal, pues, para todos esos colaboradores, en el área mía, en lo que sería el área técnica de carrera, pues, tenemos a los voluntarios, que sin ellos, evidentemente, este tipo de pruebas tampoco es posible, como son, pues, del Club de la Vereita, que vienen asistiendo a los corredores, tanto en cabeza como en cola con las bicicletas, a los miembros de... 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 de Olivenet, que hacen una labor también de patrocinio para... para esta prueba, y para los miembros de la Escuela Santala, que hacen los servicios de... de masaje para cuando terminan los corredores, y que allí estarán también. Bueno, es decir, principalmente, que contamos con la carrera principal, que es a las nueve y media de la noche, que ha habido un error por ahí, que, bueno, hemos intentado Susana, no sé si está finalmente Susana, o que ponía que finalizaba a las diez treinta, por supuesto que no, se va a prolongar, va a seguir hasta... a las once y media, me corrijan María José, a las once y media aproximadamente, a las once se hará entrega de premios, pero... eh... habrá finisher para todos los que... los que lleguen... en la... la meta estará abierta hasta esa hora. Luego tenemos lo que serían tres pruebas infantiles, eh... de distintas categorías, las cuales... eh... se harán dentro de lo que es el... el... dentro de Puerto Banús, y... que irán... protegidas por... por estos voluntarios, ¿no? Irán dirigidas un poquito por la zona del puerto, y que no saldrá, como en su caso, en la prueba grande, como comentaba, que irá desde Puerto Banús, hasta... Yellow Beach, y en el cual, en el recorrido, a la altura de Víctor Beach, se encontrará un punto de avituallamiento donde los corredores tendrán... eh... hidratación, tanto a la ida como a la vuelta. Y... habrá un avituallamiento también en la zona de meta, y a partir de las once de la noche, pues tendremos lo que sería la entrega de trofeos para los vencedores de todas estas pruebas. Decir también que en las pruebas inferiores tenemos, eh... la opción para personas con movilidad reducida, o en silla de ruedas, lo cual, este año, me parece, hay una importante participación por parte de ellos, y que, bueno, para nosotros es muy satisfactorio contar con... que estas personas cada día, pues se involucren, o nosotros le allanemos un poquito más el camino para que estén en este tipo de pruebas. Y sin más, eh... le paso voz a Iván Cordón, eh... director gerente de Marina Monos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Nosotros tenemos poco que decir que no llegamos todos los años, para nosotros es un orgullo y... el estar colaborando con Aspandem, con la labor que desarrollan, favorecer, eh... la integración, favorecer el conocimiento de su labor y este año especialmente en el que se está convirtiendo la carrera en la fiesta de la integración para Marbella y del reconocimiento público hacia la labor de Aspandem. Este año es una idea estupenda, no solo en el tema deportivo, sino en el ámbito familiar, para que todos podamos disfrutar, para que todas las familias de Marbella y San Pedro puedan estar y para que estén a gusto y conociendo la tremenda labor que genera Aspandem. Vale, para nosotros desde el momento minuto uno en que María José nos llamó a la puerta, ahí estuvimos y seguiremos estando por el resto. Vale, y sin más, pues os paso con Fabio que os comentará un poco en qué va a consistir todo el evento y toda la fiesta de ámbito familiar que se desarrolla alrededor de la carrera. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a María José y a Aspandem por permitir que hagamos parte de esta historia, de vuestra historia, esperemos que sea el primer de muchos años que acompañaremos. Nosotros somos un Biu, Biu, una agencia de comunicación que lleva un año en Marbella, que está repartida en cuatro sectores, revistas, eventos, agencia de modelos y producción audiovisual. Entonces, con todo esto, hemos querido unificar todo lo que hacemos y poder, de alguna forma, aportar a este evento un evento familiar, como decía, y que todos podamos disfrutar. Importante decir también que es importante correr también, apuntarse a la carrera, ¿no? que de eso se trata, aunque hemos querido darle ese toque de animación, de fiesta y de unión. Nosotros, nuestra misión como Biu es en Marbella, en España, en el mundo, crear sensaciones, crear emociones y eso es lo que queremos crear junto con Aspandem este año, esa emoción, esa unión y que todos salgamos de allí felices y contentos. Muchas gracias por aceptar. Ya solamente deciros que para apuntarse a la carrera se ha creado una página web habilitada al efecto, es Marberran Aspandem, con que pongáis en el buscador os aparece la página donde se explica, bueno, pues está todo el pliego técnico, está el acceso a la inscripción a través de Global Tempo, el precio para adultos es de 10 euros, para niños es de 6, es decir, es prácticamente simbólico, tenemos también ese corredor cero, el que quiera colaborar, pero bueno, vaya a estar luego desde las 4 con la fiesta, a lo mejor no llega a la carrera, pero bueno, puede colaborar igualmente y nada más, muchísimas gracias a todos si tenéis cualquier... Las inscripciones están abiertas hasta el jueves por la tarde, a última hora, es decir, vamos a intentar que se cierre... Sí, perfecto, Javi, cómo se nota que él es el técnico, él es especialista en deporte, hay una camiseta, efectivamente, la camiseta que se entrega para todos los que finalicen la carrera, camiseta que además viene patrocinada por Marina Manú, entonces, bueno, pues solamente invitaros, invitaros a que paséis esa jornada con nosotros, va a ser una jornada festiva, deportiva y solidaria, por lo tanto, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. que tengáis. 600 franes más optimistas todavía que yo, pero bueno, queremos, bueno, rondamos, eso, vamos a esperar a ver si podemos conseguir 600 inscritos. La financiación, la recaudación, ¿para qué? Pues, hasta ahora, como todo el movimiento asociativo, como todas las asociaciones del sector, tenemos una problemática, una pequeña problemática que es que, por fin, de una buena noticia, luego viene una regular, ha habido una renovación del convenio colectivo de centros y servicios sociales, centros y servicios asistenciales, muy necesaria, además, donde ha habido una modificación, por fin, una subida de los salarios del personal, ha habido una subida aproximadamente entre el 10 y el 12%, estamos a la espera ya de que se publique en Boja, ya ha sido firmado el convenio, hay una subida de un 10% en los salarios, prácticamente el presupuesto de las panderas, el 75% del presupuesto se va en salarios, bueno, evidentemente, somos un sector que trabajamos para, bueno, de atención directa, ¿no?, pero no hay subida del coste plaza, plazas concertadas, entonces, pues, si tenemos ahí un problema de viabilidad económica, porque, bueno, vamos a tener una subida de un 10%, del 75% del presupuesto, pero, sin embargo, no vamos a tener un mayor volumen de ingresos, entonces, bueno, probablemente este año vamos a tener que inventar, que sufrir, como dice Javi, y, bueno, y recurrir a la solidaridad del municipio, que ya sabéis que, bueno, siempre responde cuando esconden ya las puertas, ¿no? Pues, muchísimas gracias a todos y, bueno, esperamos veros la semana que viene, el sábado que viene, disfrutando de ese evento y corriendo, si es posible. Muchísimas gracias. Morales, por su parte, ha agradecido la colaboración del ayuntamiento y ha señalado que el plazo de excreción es hasta el día 11 de este mes de abril. Ah, que lea esto también. Ah, vale, vale. Venga. Morales, por su parte, ha agradecido la colaboración del ayuntamiento y ha señalado que el plazo de excreción es hasta el 11 de abril. El precio es de 10 euros para adultos y 6 euros para los niños y ha apuntado que los dorsales se podrán recoger el día de la prueba en horario de 5 a 7 y media de la tarde de la tarde.